Filas y filas viendo el cuerpo y pues ahí lo enterramos y lo sepultamos a mi tío y pues de ahí para el real ya lo empezamos a partir a partir el queso nosotros solos, compadre. Y usted, digo, ¿les cambió la vida a partir de ese momento? De entrada la historia del grupo, venían tantas cosas y de pronto no. Porque el rollo de él era que, ¿sabe por qué lo estoy haciendo yo? Decía, ¿sabe por qué lo estoy haciendo? Porque nos hablaba y con malas palabras y nos dejaba caer unos consejones bien gruesos. Machín, porque yo no quiero que ustedes batallen como yo batalle. Es una chinga, loco, que andas entre las mesas, que no te quiere pagar el cliente, sangrándote los dedos porque le tocamos esto y eso yo no quiero que ustedes batallen. Así que pónganse las pilas, no engorden porque están en el tiro y pónganse allá y yo quiero que ustedes estén en el chingazo, nos decía. Que no le hemos hecho caso. Pero sí es cierto. Pero él era, ese era su, tanto como su, yo digo que lo que quiso él, quisieran con él, vaya la redundancia, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Y dijo, lo voy a hacer con estos vatos. Él no tuvo quien le dijera lo que él le dijo a ustedes. Así, así, así. Entonces, pues, al final de cuentas, la chinga no nos las quitó, nos las seguimos pegando. Pero yo agradezco eso porque también así, yo creo que agradece uno más a la vida y así no te cuentan. Oye, pero también el tema, el tema profesional se detiene un poco porque no saben ni qué hacer. Pero el tema familiar al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Porque seguramente fue un caos, una crisis, tus abuelos, tus tíos. Sí, sí, por todos lados. De hecho, sí duramos así un tiempo, pues, yendo ahí con mis abuelos y todos los días yendo para allá y checando mis abuelos. Pues, mi abuela ya tiene a sus ochenta y ocho, ochenta y nueve años. Mi trato va a cumplir noventa, pues, mi nana, no sé si lo lleva por uno o por dos años o por más, mi abuelo, mi nana. Pero ya, ella está tocadona ya del corazón, mi abuelo también, y ahí se han visto malones, pero ahí sí, no bien no se rajan. Y pues, todos estábamos al pendiente, pues, imagínense para darle la noticia a mi nana. Exacto. Para llegarle allá, pues, te da cuenta que, como mis abuelos ahí no, no, y todos los hermanos se fueron para allá y ahí se pegaron el cierre. ¿Quién le iba a decir a mi nana? Y con dos, tres doctores al mismo tiempo, porque si se ponía mal o algo. ¿Y quién fue el que lo hizo el último? ¿Algún doctor? Entre mis tías, creo. Entre mis tías, sí, las tías fueron por un poco de jamás. ¿Sabes qué? Y esto. No, pero, la neta, en ese tiempo a nosotros nos tocó estar ahí de momento, pero sí. Sí, claro. Yo, la neta, y con todo respeto, yo no lo voy a poder decir la verdad. ¿Cómo, güey? Sí, porque... Pero también sabes que en cualquier momento puede prender la tele y va a ocurrir. Imagínate, más feo que enterarse por otra parte, sí. Yo se lo comento a mi tío Chuy, de los Pilar, de la familia, sin agraviar a mi papá y a los demás tíos. Pues, el que quede a mi tío Chuy, yo a él se lo he dicho de frente, sí. La neta, mi viejo, el Pilar que nos queda usted aquí. Así que, ojalá que dure para rato, machín, le digo, porque él es el que todavía sigue. Si trae bronca usted, si yo hubiera tenido bronca con mi carnal o lo que sea, van con él todos y le dicen a mi tío, porque todos los demás, la morrada, los más jóvenes, vamos y los vemos como, sabemos bien que están dentro de la familia y son los zorcones que nosotros tenemos. Así como mi tío Sergio, mi tío Ramón y todo, mi tío Fernando, todos te van a dar un buen consejo, así es. Exacto. Oigan, bueno, y luego, ¿pasa ese tiempo de luto? ¿Ustedes se enrutan otra vez a lo que estaban haciendo? Sí, pues de hecho, los planes que teníamos, pues todo se nos desmoronó. Correcto. Y ya al tiempo, pues mi papá, le dije, pues nosotros tenemos que seguir, ya estábamos bien entrados con el proyecto. Y pues el viejo ahí vendimos unas vacas y mi papá vendió lo que pudo y la completamos por una producción. Ok. Con un productor, porque pues todavía no teníamos la madurez ni la experiencia como para llegar al estudio haciendo el hogar a nosotros. Y le mandamos un saludo al maestro Rosendo Amparano, que fue el que nos apoyó ahí a producir nuestros primeros dos discos. Los hermanos, pero el primer, pues el primer, bueno, los primeros discos los pagó mi papá, de PDP a pa. Y de ahí partimos, ya empezamos a tocar puertas en las radios, empezamos a, ahí eran que otro barecillo, ahí cerca, Guaymas, Abregón, Ana Bojó, ahí sacábamos cabezas. Empezamos a vivir, empezamos a vivir los tropezones. La realidad. Lo que nos decían. Y ya nos pasaban las cosas, porque sí te desprecian, compa. Me imagino que a ustedes no le ha pasado. En este caso, a nosotros sí. Entonces. Pero a ver, ¿te desprecian quién? No, 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 no te desprecian así literalmente, que vete aquí, no, pero sí, está bien. Y que te da la vuelta y a lo otro. Sí, a veces cuando no pasa nada, pues. Hablas de tocar en. De la carrera allá de nosotros. Pero que te desprecia un programador de radio o un festival. Sí, por ejemplo, si usted cuando estamos con mi tío Sergio, no, no, cuando quieran, yo les ayudo. Y le hablamos, ¿qué onda mi compa La Parca? Sí, mijito, nomás que déjame llegar, ahorita ando fuera. Y espérame. Y acá, oye, pues, te están sacando la vuelta, date cuenta. Ah, sí. Después de que el mayor país. Entonces ya empieza uno a comprender, porque en aquel entonces uno no le cae el 20, está inocente todavía. Entonces ya empiezas a vivirlo, vivirlo sin rencor ni nada, yo lo digo, tranquilo. Y qué bueno que nos pasó ese rollo para sí. Yo agradezco eso. Para que no nos cuenten, compa. Para que no nos cuenten, exactamente. Entonces se desprende que estábamos grabando Norteño, empezamos a trabajar ahí localmente. Llegamos a las manos de los señores Chávez, que a ellos también les agradecemos bastante, que sabemos que fueron parte fundamental aquí de la carrera, hermanos Vega Junior. Entonces grabamos Me Gustavas, unas canciones con banda y unas canciones con Norteño que le mandamos. Y ahí se desprende el éxito. A nivel internacional. Otra vez ahí todavía no nos caía el 20. Pues no le perreamos tanto como quien dice lo primero. Pues si tú quieres dos años. Y fracas. Se viene la rola, no, pues ya la cuajaste, estamos del otro lado, toma. Tú sabes que no es así. Entonces empiezas a vivir la experiencia del día a día, como va creciendo uno en la vida, como persona, como ser humano en nuestro trabajo. Porque al final de cuentas esta es nuestra profesión. Y ahí es donde empezamos nosotros a comprender más bien este camino.